Música 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 Yo sé bien, que tú me tienes miedo, yo sé bien Pero me importa el miedo, yo sé que él va a plantar conmigo Yo sé bien, yo sé que él va a plantar conmigo Sin duda el niño que yo siempre soñé Desde mi cuando y que te ríe, te amé ¡Suspera loca! 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 No te vengo Que yo te muevo el quinto, yo te vengo el quinto Por mi lo odio Pero si no hay ni yo que yo siempre soñé Yo también, yo también que perdí Yo también, 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 yo Estoy loca, super loca por ti No voy a demolerse, super loca por ti No voy a demolerse, super loca por ti No voy a demolerse No voy a demolerse, super loca por ti Soy de tu alma y yo quiero que me suñe Ya te envíe justamente, te envíe también Estoy loca, super loca por ti 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 Y si Dios, tú piensas en mí Entre tú y yo, nada más Otra voz que no comentará Segundo a ti, quieres poner tu decisión Dice que esta vez voy a aliviar tu amor Solamente tú, pides en mi piel Solamente tú, pides en mi piel Solamente tú, en mi habitación Solamente tú, pides en mi piel Solamente tú, pides en mi piel Solamente tú, pides en mi piel Solamente tú, en mi habitación Solamente tú, pides en mi piel ¡Bien! ¡Mali! 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 Estando una eternidad Si mi amor te puedo abrazar Mi madre piensa que es lo mal Que este amor es muy real Seguro bien ¡Mali! 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 Esta vez voy a arriesgar el corazón Solamente tú quieres sentirte Solamente tú me haces sentirte Solamente tú era mi razón Solamente tú tomas mi calor No escucho a nadie que hay nada que pueda encostarme yo quiero estar dentro de aquí Nadie es un revistante ¡Ya! 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 Solamente tú Argentina ¡Argentina! Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú quieres servirte Solamente tú me haces sentirte Solamente tú Me haces sentirte Solamente tú Solamente tú más ¡Gracias! ¡Gracias chicos! Gracias chicos ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Nosotros somos CEME15 y esperamos volver muy pronto.